Empezando con lo que fue la presentación de la nueva generación de buses de Scania, tenemos una nota con Oscar Jaén que es el CEO de Scania Argentina, quien nos habló globalmente qué significa para la compañía esta nueva muestra de poder en cuanto al mercado de buses. Vemos la nota. Hoy es un día muy importante para nosotros que estamos lanzando la nueva generación de buses Scania. Estamos súper emocionados de traerlo al mercado argentino por todos los beneficios que conlleva, pero también porque está en línea con nuestro propósito de liderar un cambio hacia un sistema de transporte más sustentable. La generación de nuevos buses que estamos presentando trae una línea motriz completamente nueva, que da una economía operacional de hasta 10% versus la generación anterior y también hasta 10% menos de emisiones versus la generación anterior. Además trae otros beneficios como lo que son todos los componentes modernos y de última tecnología en materia de seguridad. Y cuando hablamos de transporte de pasajeros, la seguridad es no negociable. Así que por estos motivos y por varios más, estamos súper contentos de lanzarlo el día de hoy. Dentro de lo que es la nueva línea motriz, estamos como primera marca en la Argentina lanzando una solución a gas para larga distancia. Un motor Euro 6 de 13 litros que, dependiendo de la configuración, puede tener una autonomía de hasta 1.000 kilómetros, permitiendo de esa manera un transporte completamente a gas de un destino de larga distancia a otro. Y es una solución que no la tiene ninguna otra marca, pero que además trae beneficios sustanciales para el medio ambiente, como lo que es menos emisiones de CO2 hasta en un 20%, pero también menos emisiones de óxidos de nitrógeno, con materia y materia particulado y además con un beneficio que es un motor mucho más silencioso que el motor a diésel. Yo creo que es un mercado demasiado grande de entrar con todo. Nosotros estamos entrando de a poco, aunque eso es con un volumen sustancial para nosotros, de la mano de nuestros clientes. En Scania siempre tuvimos un concepto de la venta integral de una solución, queriendo decir que vendemos nuestro chasis, pero también en conjunto nuestros servicios. Servicios de mantenimiento, pero también servicios financieros, criando así un paquete completo a medida de cada uno de nuestros clientes. Y si hablamos específicamente sobre servicios, creo que es ahí donde nos destacamos muchísimo, pudiendo brindar soluciones súper a medida de nuestro cliente, tanto en presencia en sus propios talleres, como un plan de mantenimiento a medida de nuestro cliente. Y con este nuevo chasis, ahora un plan de mantenimiento flexible, donde el chasis utiliza varios sensores que tiene, que luego son computados en un algoritmo, para identificar el momento optimizado de mantenimiento. En Urbano, en realidad en Urbano también tenemos ya, en más de dos clientes, talleres propios dentro de las instalaciones. Obviamente en transporte urbano hace más sentido, porque el recorrido de los buses está concentrado en un radio menor, pero también los buses de larga distancia, cuando hay un volumen mayor, es preferible tener una instalación dentro de las instalaciones de nuestros clientes, ya que se puede concentrar el mantenimiento en ese punto y aprovechar las paradas que se hacen de todas formas en la base por otras cuestiones operativas. Nosotros en Escaña, independiente del segmento, inclusive también en camiones, hablamos siempre de lo que es la economía total de operación. Y esta economía, esta ecuación, incluye, obviamente, la inversión, pero casi más importante, todos los otros costos que tenemos a lo largo del ciclo de vida de nuestro producto. Incluyendo también la capacidad de generar venta, o sea, la disponibilidad de nuestro producto. Por más que cueste poquito, si no está rodando, si pasa mucho tiempo parado, efectivamente no va a rendir. Por eso hablamos de economía total. Y es ahí donde, eventualmente, comparado con competidores, nuestro producto puede requerir una inversión un poco mayor a lo largo del ciclo de vida, ciertamente es compensado por sus bajos costos operativos. En Escaña, nosotros tenemos un propósito que es la de liderar el cambio hacia un modelo más sustentable. Y dentro de ese contexto, nosotros somos muy positivos. Vemos con buenos ojos la transición a una tecnología Euro 6. La norma Euro 6 requiere, o mejor dicho, demanda que las emisiones de nuestros vehículos sean mucho más amigables para el medio ambiente. Especialmente en óxidos de nitrógeno y en particulado. Nuestros motores a gas ya cumplen con esto. Quiere decir que para nosotros, en realidad, es indiferente si ya estamos pasando la norma legal en Argentina por bastante. Pero en camiones todavía no es así, en motores a diésel aún no es así. Y la verdad que como marca nos gustaría que vayamos en esa dirección. Con todo, sé que existen desafíos para llegar a ello porque también tenemos que tener el combustible que acompaña esta regulación. Porque los motores a diésel de Euro 6 requieren de un combustible con otras características de las que están disponibles en la Argentina hoy. Escaña Argentina está bastante bien en este año. Dentro de lo que es un contexto algo desafiador económico del país. Por ahora, venimos con un crecimiento en el área de servicios bastante grande. Y estamos manteniendo nuestra buena posición tanto en el mercado de camiones como en el mercado de buses. Donde en el segmento de carretera y larga distancia somos líderes de mercado. Hacia fin de este año vamos a tener elecciones. El año que viene vamos a ver cómo se desarrolla en función de estas elecciones. Pero yo siempre soy cautelosamente optimista en el sentido de que una sociedad siempre necesita de transporte. Ya sea de mercancía o de pasajeros. Y Escaña es la mejor solución de transporte que existe. Así que así estamos. Empezamos! 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1